¡Oh! 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 No es el amor a mal итоге no es la felicidad yo te amo y esa es la verdad Dios sabe que todo y todo el nuestro amor es tu vida y el fuego y tu vacío que no se apagará yo te lo aseguró y Dios por amor desde que é literal Nuestro es singular Somos amantes cada más Somos la vergüenza del lugar Y saber que todo, todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Y saber que todo, todo nuestro amor es duro Y saber que todo, todo nuestro amor es duro Si supieras, te esperamos como nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo amigos y mi voz, a tu vida Y que nada nos importa, ni siquiera a tus hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Y saber que todo, todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condena el cielo por amor Y siempre lo nuestro es inmoral Que somos amantes, nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saber que todo, todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Yo te amo y te amo Yo te amo y te amo ¡Gracias!